Había una vez un chico que nació con cáncer, un cáncer que no tenía cura. Con 17 años podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en su casa bajo el cuidado de su madre. Ya estaba harto y decidió salir solo por una vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. Caminando por la calle, vio muchos comercios. Al pasar por una tienda de música y al mirar hacia el interior, observó la presencia de una niña muy tierna de su misma edad. Fue amor a primera vista. Abrió la puerta y entró sin mirar nada que no fuera ella. Acercándose poco a poco, llegó al mostrador donde ella se encontraba. La miró y le dijo sonriente, ¿te puedo ayudar en algo? Mientras él pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida. Sintió el deseo de besarla. En ese mismo instante, tartamudeando, le dijo, me gustaría comprar un CD. Sin pensar, tomó el primero que dio y le dio el dinero. Pero, ¿quieres que te lo envuelva? Preguntó la niña sonriendo de nuevo. Él respondió que sí, moviendo la cabeza. Y ella fue a la trastienda para volver con el paquete envuelto y entregárselo. Él lo tomó y salió de la tienda. Se fue a su casa y desde ese día en adelante visitó la tienda todos los días para comprar un CD. Siempre se los envolvía la niña para luego llevárselos a su casa y colocarlos en su armario. Él era muy tímido para invitarla a salir y, aunque lo intentaba, no podía. Su mamá se enteró de esto e intentó animarle a que se atreviera. Así que al día siguiente se armó de coraje y se dirigió a la tienda. Como todos los días, compró un CD. Y como siempre, ella fue a la trastienda para envolverlo. Él tomó el CD y, mientras ella no estaba mirando, rápidamente dejó su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. ¡Rin, rin! Su madre contestó. Bueno, era la niña. Preguntó por su hijo y la madre, desconsolada, comenzó a llorar mientras decía que, no sabes, murió ayer. Hubo un silencio prolongado excepto por los lamentos de la madre. Más tarde, la mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. Ella decidió empezar por ver su ropa, así que abrió su armario. Para su sorpresa, se topó con montones de CDs envueltos y ni uno estaba abierto. Le causó curiosidad ver tantos y no se resistió. Tomó uno, se sentó sobre la cama para verlo. Al hacer esto, un pequeño pedazo de papel salió de la cajita plástica. La mamá recogió el paralelo y decía Hola, estás súper guapo. ¿Quieres salir conmigo? Te cueme, te quiero mucho, Sofía. De tanta emoción, la madre abrió otro y otro pedazo de papel en varios CDs y todos decían lo mismo. Precioso cuento y muy emotivo del libro Cuentos con Alma. No esperes a mañana para decir lo que sientes porque puede que mañana sea tarde. Sin quebrantable, invencible. Pásalo siempre, pirata, porque ya sabes que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao, familia.